Hola amigos, ¿qué tal? Esto será un video muy rápido, exclusivo para aquellas personas que usan la compañía telefónica de Claro y más si es tan bueno en República Dominicana. Aquí te voy a mostrar cómo puedes activar los paquetes de internet de una forma fácil y rápida. Así que para eso nos vamos al marcador de nuestro dispositivo. Es importante que primero verifiques si tú tienes saldos disponibles para que puedas comprar los paquetes de conexión a internet. Ahí yo ando verificando lo que es el saldo para ver si tengo disponible y efectivamente si tengo saldo disponible. Así que ya verificado lo que es el saldo, vamos a marcar el siguiente código para entrar a las opciones de comprar paqueticos de internet. Así que escribimos asterisco 1 1 2 numeral. Sería asterisco 112 numeral y le damos al botón de llamar. Recordar que solamente no es este código, sino que hay varias formas de tu poder entrar a este menú, pero este es uno de los más rápidos, ¿ok? Ya que no tiene que ir andando por tantas opciones. Bueno, vamos a seleccionar la primera opción que dice compras y le damos a enviar. Estando acá podemos ver que nos salen diferentes tipos de opciones, paquetes libres, paquetes libres plus, oferta, turbo carga, navegación de horas, jack y redes, etc. Por ejemplo, esa opción, la número 5, yo la he utilizado. Por ejemplo, si tú solamente quieres navegar durante 1 o 2 horas de conexión a internet, pues simplemente selecciona esa y ahí te pregunta cuántas horas tú quieres navegar, ya sea 1 hora, 2 o 3, dependiendo. Yo en mi caso voy a elegir la primera, ya que voy a comprar lo que es un paquete de internet completo. Así que le voy a dar a enviar. Y como puedes ver, ahí me lanza lo que son los diferentes tipos de opciones que nos ofrece lo que es el servicio. En este caso tenemos lo que es un día, que es un gigabyte y cuesta 50 pesos dominicano. Tenemos la segunda opción que sería tres días, da 3 gigabyte, cuesta 95 pesos dominicano. Y tenemos la última opción que son cinco días, da 5 gigabyte y cuesta 145 pesos dominicano. Bueno, cabe destacar que, por ejemplo, si tú eliges cualquiera de estas opciones y consumes en totalidad lo que es la cantidad de gigas que te da, pues el internet te sigue funcionando, pero de forma degradada. Para que tengas eso en precaución. De forma degradada quiere decir que te va a seguir funcionando hasta que se te vence a lo que es el plazo del internet, pero de manera lenta. Bueno, así que voy a elegir lo que es la primera opción. Le doy a enviar. Y ahí me está preguntando que si queremos confirmar lo que es la compra. Nuevamente marco el 1, que sería así. Y bueno, ya ahí me ha activado lo que es el paquete. Vamos a verificar nuevamente lo que es el saldo. Yo tenía anteriormente 210 pesos, si no me equivoco. Vamos a consultar para ver si ya no ha cobrado lo que es el saldo. Fíjate, sí, efectivamente ya no ha cobrado lo que es el saldo. Y ya tenemos conexión a internet. Por ejemplo, yo voy a pagar lo que es el Wi-Fi y voy a encender lo que son los datos móviles para hacer una pequeña prueba. Y ahora pues me voy a YouTube para ver si está funcionando todo correcto. Y sí, efectivamente chicos, el internet ya está funcionando. Entonces de esa forma fácil y rápida tú puedes hacer las compras de las conexiones de manera muy fácil. Entonces chicos, de esa forma rápida y fácil tú puedes hacer las compras de los paqueticos en la compañía de Claro. Así que espero que este video te funcione. Y si fue así, déjamelo saber con un like. Adiós.